El jueves 1 de julio del 2010 ocurrió la balacera de la Tubutama en el estado de Sonora, donde más de 21 sicarios murieron en el enfrentamiento armado. La balacera llegó a durar hasta 12 horas seguidas y la población fue aterrorizada. El cartel de los Beltrán Leiva y el cartel de Sinaloa eran aliados, hasta que en el 2008 tras la captura de Alfredo Beltrán Leiva se acusaría al Chapo Guzmán de haber entregado al menor de los hermanos de la organización lo que desataría una guerra entre los dos carteles. La balacera fue entre dos células de los carteles antes mencionados, la mochomera por parte de los Beltrán Leiva y la gente nueva por parte del cartel de Sinaloa. Los Beltrán Leiva no se quedarían con los brazos cruzados tras la detención de Alfredo Beltrán Leiva, así que se organizó una emboscada para la gente de Sinaloa. Se dice que eran unas 50 camionetas por parte de los Beltrán Leiva. En el tercer mundo, a 25 kilómetros de la frontera entre Saric, Tubutama y Altar, con rumbo al Zazabe, en el estado de Sonora, en el llamado Desierto de la Muerte. Un convoy de al menos 50 vehículos de modelo reciente, ese día del enfrentamiento, transitó por la carretera federal de la entidad, procedentes de al parecer los Mochis, Sinaloa y Navojoa, con rumbo al poblado de Tubutama. La tarde noche del miércoles 30 de junio, un convoy de al menos 50 vehículos de reciente modelo, procedentes de la parte sur del estado, viajaba por la carretera. En un momento determinado, se dividió en dos contingentes, para entrar uno por la zona de Okuca, en la carretera de Acaborca, y otro por la parte de Magdalena de Quino, hacia Tubutama. Los sicarios del cártel de los hermanos Beltrán Leiva, en coordinación con los Zetas, habrían llegado a Tubutama alrededor de las 21 horas, y tuvieron tiempo de preparar el ataque contra sus rivales, el cártel de Sinaloa. Las ráfagas de cuerno de chivo se escucharon en varios puntos del poblado. Al momento de ir por la carretera, la gente nueva del cártel de Sinaloa fue emboscada al lado de un cerro, donde los sicarios de los Beltrán Leiva ya estaban posicionados, y dispararon sus armas de alto poder contra la gente nueva. El cártel de Sinaloa no tuvo aviso alguno de lo que estaba a punto de ocurrir, solo podían detenerse y bajar de las camionetas. Se dice que todos los muertos fueron del lado del cártel de Sinaloa, y hasta el Navajas o el 01, quien fuera líder en Sonora del grupo Gente Nueva. También cayó abatido durante la balacera de la Tubutama. Después de la balacera, el paisaje parecía una escena de guerra. Más de una docena de camionetas de lujo, ya hacían llenas de agujeros de bala. Algunas camionetas y coches tenían pintadas la letra X, y al costado de los vehículos, los cuerpos de 21 personas, portando uniformes tácticos como si fueran un ejército. Eran los cuerpos de los sicarios pertenecientes al cartel de Sinaloa. Algunos otros estaban tirados sobre los matorrales, ya que algunos alcanzaron a correr cuando se dio la balacera, pero cayeron abatidos metros adelante. No sabían de dónde venían los disparos, fue una emboscada. Los que alcanzaron a refugiarse lograron repeler la agresión y extender la balacera por varias horas, pero poco a poco fueron cayendo. Otros tantos más lograron huir ese mismo día, en ese mismo enfrentamiento cayó abatido el 0-1, el Navajas, líder de la gente nueva en Sonora, que significaba un fuerte golpe al cartel de Sinaloa.